¡Suscríbete al canal! 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 viene no conecta bueno si conecta pero no conecta o sea así como viene corriendo ojo que la puede remontar eh veo tiene mucha ventaja elixir cangaleón y xx talus ya se puso a defender ahí fue error de xx talus no sé por qué se puso a defender ojo 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 esto puede hacer no puedo hacer no que he hecho aquí está pero que he hecho con su vida no como 53 de vida 53 de vida pero que estamos viendo qué partidaza no me lo creo no me lo creo vamos a esperar la siguiente partida pero es que qué partidaza qué partidaza juré que esa sí se la ganaba cangaleón primero pensé que era cangaleón después de xx talus después cangaleón pero no o xx talus xx pero qué partidaza nos traen estos dos cangaleón se tiene que recuperar o sea miren esto es el perfil de xx talus este bayern o ya empezó la siguiente partida ok viene 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 porque dije este es el perfil de xx talus perdón 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 cangaleón está ahí con un barril de duendes y xx talus me parece que está repitiendo mismo mazo vamos a ver plan de lanzados a creo que está jugando jugando su mazo muy arriesgada lo que acaba de hacer xx talus pero confía en su mazo yo hubiera yo la verdad me hubiera quedado con el y golem pero bueno no es así y viene un baby dragon dragón eléctrico si el dragón eléctrico lo hizo ganar la otra partida fue mucha si el dragón eléctrico no no o sea era 100% para canaleón pero así son las cosas que responde mini pk ojo que es el lanzadardos es el lanzadardos es el lanzadardos el daño que ha hecho pero el daño que me ha hecho es el lanzadardos alguien me puede decir el valor del lanzadardos a ver nos trae canaleon un doble de barril aquí están los metrón mega caballero dragón eléctrico flechas bebé dragón mini peca pescador y se unió este mazo tiene leñador y chispitas pero se lo está guardando este está esperando por al por dos para volver a atacar fuerte y a ver mega caballero en el puente ojo que no tiene tanto elixir este no pero la jugó bien uff uy 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 amigo xx talos está jugando a las partidas de su vida pero no tiene flechas tiene que asumir el daño otra vez cada barril de esqueletos le saca 200 daño leñador pescador viene con todo viene con todo señores y deja ir ese barril de duendes deja ir al barril de duendes el pescador el pescador el pescador el pescador pero no pero terminó ganando esa jugada canaleón a ver pum 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 torre 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 aquí viene xx talos con el mega caballero y que más nos trae y ya mala caballero se pone a defender partida ojo que no tiene elixir no esa bola de fuego lo salvó pero que bolasa de fuego pero que bolasa de fuego ya se acabó esto se acabó ya y uy casi le empata casi le empata pero de todos modos ya esa es la partida para canaleón uy madre mía nos vamos otra vez a la última partida pero que es esto nos vamos otra vez a la otra a la definitiva al que gane esto gana ya empezó otra vez creo que tiene el mismo mazo canaleón eh y yo si fuera de xx talos me cambiaba el y golem pero no sé no sé que nos traen no sé que nos traen estos cracks estos cracks estos cracks 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 bueno es el clan es canctalos uy canaleón nos trae golem de hielo golem de hielo ya sé xx talos golem de hielo mini peca el ciclo de montapuerco ciclo de montapuerco con cohete yo lo sé que hace xx talos ah que nos trae buen tronco buen tronco buen tronco uy 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 buen daño buen daño ah ya sé que mazo nos trae xx talos es uno era su otro mazo a ver no se la va a sacar este es que tiene tiene muchas herramientas este xx talos para los puequitos y a lo mejor y se la lleva xx talos no sé no sé no sé no sé es que también está difícil decide gastar su rayo en un cazador no no sé si yo hubiera hecho eso pero ¿y viene el fantasma va a pegar en torre? no no pega en torre ok mini peca para defender limpiamente el fantasma aquí nos trae tronco tronco de él paquete real ejército de esqueletos les dije buena defensa uy que arquero mágico pero que arquero mágico nos trae ay ya sé que mazo es según no tiene bola de fuego no sé pero ya reconozco ya reconocí este mazo a ver va a dejar ir va a dejar ir de cerquero sí bueno no no lo quería dejar ir pero lo dejó ir uff gigante noble gigante noble ahí nos trae pum 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 se muere el cazador y el mini peca podrá defenderlo bien muchísimo daño sufra el cangaleón ahí viene el paquetazo real ojo ojo eh oh oh que daño 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 brutal esto puede ser todo esto puede ser todo a mi no me digan más esto es todo a mi no me digan más esto se ve para xx talos va a poner su gigante noble y pone su gigante noble terremoto ¿qué? uff ojo 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 eh ojo eh ojo y el lo va a empatar lo va a empatarlo ay ay madre mía madre mía madre mía nos vamos al al tiempo extra en la última partida no no es que que partidazas a ver a ver a ver que nos trae que nos trae que nos trae ¿qué hace? no ¿qué daño? ¿qué daño? ¿qué daño? ¿qué daño? ¿qué daño? no ya se acabó esto se acabó no puede no puede remontar esto ya no se puede remontar eso no lamento no se puede no es que ya ganó uy 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 no es que ya no no ya no se puede lo lamento no pero ese tronco lo salvó ese tronco le dio un poquito un trozo de vida pero no ya no creo que sea suficiente uy gigante noble gigante noble gigante noble mini peca tronco y pone no es que nada más un golpe es que si ya está muerto vamos a ver que nos trae nos trae no nos pone nada puercos aquí viene aquí se viene fantasma príncipe oscuro no última chance última chance última chance viene el rayo nos trae el rayo nos trae el rayo y nos trae el rayo oh como no pegó no pegó no pegó ya esto es partida para tangaleón la roja con el aquí alguien me puede decir que ha pasado aquí aquí alguien me puede decir que ha pasado aquí no 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 se la lleva y ya esto se ha acabado me muero me 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 muero me muero me muero no es que no no a ver quien pensó que en ese segundo iba a ganar de este x y aquí están suscríbanse a xx talos ahora mismo suscríbanse a xx talos ahora mismo tiene muy buen contenido háganlo le ganó canaleón porque no jugué yo yo hubiera ganado ese niño denle like suscríbanse compartan este video con todos los con toda la familia y nos vemos en la próxima pero es que madre mía estoy sudando con los 10 de clavo ya los que te ayudan te entretenerás y un poco de fifa yeah trucos y más para ganar es hermanos con hermanos con hermanos no Gracias.